Únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, amense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, al contrario bendigan, pues fuimos llamados para recibir y dar bendición. Primera de Pedro 3, 8 y 9, como digamos será, hoy es viernes, es festivo en nuestra nación, celebramos la muerte de Jesucristo y la resurrección y nuestra celebración es poder ser como Jesucristo, que de nuestra boca podamos declarar palabras de bendición aún a los que nos persiguen, porque de qué sirve amar a los que nos aman, tenemos que amar a los que no nos aman, como dice la palabra del Señor, y dar nuestra vida como la dio Jesucristo por aquellos que no nos aman. Para Jesús no fue fácil dar todo su amor y por nosotros dejarse golpear, maltratar y dar a la cruz del Calvario y morir por ti y por mí. Cuanto estamos dispuestos a dar, como digamos será, hoy quiero dar la vida por ti, hoy quiero ir una milla más allá por ti y quiero servirte y decirte que eres una persona especial y que tu corazón y mi corazón está limpio, por eso te bendigo y que todas nuestras palabras de bendición glorifiquen al eterno Dios, que todo lo que digamos y pensemos exalte el nombre del Señor, porque Jesucristo no está muerto, Él ya resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá por nosotros. Hoy celebramos que el Señor está en nosotros y que nuestra boca hoy habla diferente y somos hijos de Dios, así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque nos lo entregaste para que muriera y resucitara. Hoy estamos alegres, Señor, porque Jesús no está muerto, Jesús ya resucitó y está sentado a la derecha tuya, Señor. Hoy celebramos que tenemos un Salvador, hoy celebramos que somos hijos de Dios, hoy celebramos, Señor, que somos familias bendecidas para bendecir. Hoy celebramos y bendecimos a todas las personas que no nos han vuelto a hablar o que hay algún resentimiento en el corazón, los bendecimos donde quiera que estén y declaramos paz, declaramos paz sobre nuestras fronteras por el poder del Espíritu Santo de Dios y bendecimos a cada familia que nos escucha en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Les amamos y les abrazamos desde Bogotá, Colombia. Amén.